Música Ya estamos en el aeropuerto de Guadalajara Ya documentamos, son como las 4.40 más o menos Ya documentamos de una vez, muy rápido el proceso Este, pues ya vamos a la sala de espera Sala A, listos para abordar Este, estuvo muy rápido todo el proceso Ya hicimos algunas cositas antes Y estamos esperando ya el abordaje del avión En unos minutos más Música 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 ¡Gracias! 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 Estamos aquí en Puerto Juárez, listos ya para subir a una lanchita de estas, no de allá no me toca, una de estas para ir de forma económica a Isla Mujeres. Entonces ya estamos por abordar la lanchita y a muy buen precio nos vamos a ir a dar un tour. Estamos casi listos para salir a una lanchita de la cooperativa. Venganse, pregunten por Don Mario Novello de Mario Tours, muy económico y muy padre. ¡Gracias! Estamos aquí, este, snorkeleando, las niñas y Lili se metieron. Bueno, Sofi y Lili se metieron. Lili chica se quedó con Lili. Se ve muy bonita la lanchita. Ahí van. Vamos a esperar. ¡Gracias! 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 Estamos llegando al registro de la Copa Guigling. Mucha gente, muchos países. Vamos a dar una vuelta a ver cómo está. ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!